Tengo cuatro rutas y me clava tu puti y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que estés millonario, yo le meto el bich y lo siento hasta los ovarios Tengo cuatro rutas y me clava tu puti y los totitos quieren bich y mi bicho no se asusta Te coro conmigo pa' que estés millonario, yo le meto el bich y lo siento hasta los ovarios Tengo una cita que está Se pusieron bien locas moviendo las nalgas Me agarro por el cuello pa' que no me salga Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wigiridí Ella lo pidió y yo sin miedo se lo di Let's go Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale monedita Y en su alta soy tu mamacita Dale gata, dale monedita Vamos todos a bailar el Aram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Goli, 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 ramsam, sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Goli, 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 ramsam, sam Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan, ella quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande One, two, three, four, uno, dos, tres, guapos Rumba, ella quiere su rumba Rumba, ella quiere su rumba Si te ves ya que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande Dale, ponte a jugar Para, para amigo, ¿qué pasó? Me escapé ¿De quién? De mi mujer Y los totos empezaron a llover, mami Peleando en la pared Contra la pared Mami, eso es de ti Ahora no tengo con quién jugar Con quién jugar Chacanito Chacanita Yo me puse el jornal Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo 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 La mamita que está tan risca Si pega los dientes con mi abuelita Mamayita que está tan risca Si pega los dientes con mi abuelita Chulo La mamita La mamita La mamita La mamita La mamita La mamita A toda mi pandilla Le UVA Toma chupete Importa este capete Ya le voy a pasar de chupete Cuatro Con este cabrito Con billete Tengo a mi culpa Con billetes Chulo Can you trust in me? De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de So just call me whenever you're lonely De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de I'll be your friend, I'll be your mom Same thing I want, and you should make me your Tiene el foro, don't- Ey, la mamá en la pared Fuera control y es seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te están mirando, toca rompes Let me root, break your spine Mami, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine Solo con la cámara prendida Nos sentimos como por estar suelto Por bombear un oliván Pa' que todos puedan ver Lo rico que me comes Me trapo sin 4K En tu BMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos que play Nos fugamos GTA Májépanji, Májépanji, Májépanji Babatútec Bájába triché, mé souplezade Míodéfonceur, super star Babatútec Avec un level devil Prends les coups de tête Le bassoji, level level Expert en tech, connex Terminotexte, déteste Défiler mes textes, il n'est aucun test Prends le oui, prends le oui Prends deux punchs là On les baise dans l'oreille Bamba Einstein Tu peux kéké comme médian, pacolitique Un coup de tech, un check, me coude des calombas On nique les chickens Prends les vieux France Hugo A.K.A. Billard de la street naked C'est du coup 1 second point 1 second point 2 second point Yo, 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 yo Ok Babatútec Alla babatúten Alla babatúten Alla babatúten Bastos srim Sale cassos Srim Ard Bastos Shnik Bastos Lyrical J'babelé texte éle-rime Le feeling J'strop de buste de cut De swing Cette année j'viens Pour caner les Los calmes, los crames, los canales, los aînés, condamnés, son dame, el éternel Loọn es en calle, al defensa responder此 con un pantalade Regla la l감ita su dente Tu croyais que serais rafé, eh?! Rendez-vous à Baba Tech 3, Baba Sue Negus Let me, everybody say ¡Sei bazar un These! ¡Sei bazar un These! ¡Sei bazar un These! Que paso un día Pobas tú, niggas Ahora no tengo con quien jugar Con quien jugar Chacanito Chacanita I don't speak portugués I can't speak english Dale mamá con tu tacata Taca, chacachi, tali, uchi Tu angelitas lo que necesitas Dale gata, dale a moniquita Oh, 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 oh A mano en arma dejó Se va sentir cuando un lugar llegue yo Nah, y se va con todos los que andan Ella quiere que le le Y después le levanta Blanquita parece Holanda Que yo to morrendo de calor Chacanita pegando fogo Eterno o amor Ay, 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 você me da mucho calor Mami es chata, el vivencio Y teu palo es chincón El VIP, todos estaban hablando de titi Bársame la mano a esa baby Que le peleen si sube el foot en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le trago hay contra gata Quiero ver barriendo a esa baby Que le peleen Vamos todos a bailar El Aram Sam Sam Aram Sam Sam Aram Sam Sam Goly, 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 goly Aram Sam Sam Aram Sam Sam Aram Sam Sam Ahora no tengo con quien jugar Con quien jugar Chacanito Chacanita Chacanito Chacanita Amigo Arranca la moto que viene la gorra Arranca la moto Disculpe oficial Ey, pero no pienso frenar A doscientos la mecha Me tienen que batillar Si corono la vuelta En breve vamos a celebrar Si trata en el medio Hay que laburar En la cara En la cara Que pa' Má, que pa' Má, que velar Cada cara Tú estás Bellaga En el marcho Escuchando a Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Por eso ahora yo voy beber Yo voy beber Yo voy beber Para te esquecer Mas fazer o que? Diferente das iguas Do meu coração É você Por eso ahora yo voy beber Yo voy beber Para te esquecer Mas fazer o que? Diferente das iguas Do meu coração É você Lo pasea en la discoteca Y yo me le pego Y se me pega Cuando se baja Lo chacalea Yo se lo pido Y él me lo entrega Y lo paseo En la discoteca No te aborras no sé No te aborras no sé No te aborras no sé Baila morena Baila morena Perreo pa' los chen Perreo pa' la cena Baila morena Baila morena Dale morena Vámonos a fuego Party reviento Llegamos y se caen los litros Todo subado apretadito Este party está maldito Estamos a fuego Estamos a nitro La presión subió Hace calor Dame otro show Y esta noche va a meter al agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Saben que lo rompen El agresivo A manejar me dejó Siempre se va a sentir Cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando Desde que era menor Por foto se ve bien Pero de frente mejor Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!